¡Suscríbete al canal! Cuando llegué allí, lo que yo era antesco, parecía una guerra. Los coches ardiendo, los guardias civiles saliendo con sus familias de las casas con sus niños en brazos, llorando, algunos heridos. En aquellos momentos los cuarteles de la guardia civil estaban en el objetivo de la banda terrorista. Y efectivamente, a nosotros nos tocó dar la noticia del atentado de ETA en el cuartel de Arnedo. Es una historia que me ha interesado siempre, incluso después de dejar el periódico. Aquella portada fue clave. Nosotros deslizamos a la información todo aquello que nos interesaba. Contamos el atentado como nos pareció que debíamos contarlo. Bueno, yo aquello lo viví, pues en principio, yo creo que como todos los arnedanos, con mucha incredulidad, con mucha estupefacción. Cuando me llegué al lugar de los hechos y vi lo que allí había, vamos, aquello era increíble. Todo podía terminar como el rosario de la aurora y posiblemente algunos en la cárcel. Iban a poner las dos mochilas en la boca del gasoil. Estos los vieron y les dieron el alto. Entonces, como no les dio tiempo de llegar hasta donde ellos querían, dejaron las mochilas a la altura, casi al final de lo que es la construcción actual del edificio que está parejo al de la parecida. ¿Qué había en aquel zulo encontrado en Francia hace apenas unos pocos años? ¿Qué había en aquel zulo encontrado en Francia hace apenas unos pocos años? Veo a varios individuos que creo que están romando. Voy desarmado. Cambio. Un pueblo que quiere ser libre se ha salvado a sí mismo en un gesto de solidaridad humana que podemos contar ya como nuestro más preciado tesoro. Un último dato que confirmaba hace escasos minutos la delegación del gobierno de La Rioja. No se trata de un coche bomba, sino de dos bolsas que contendrían entre 50 y 60 kilos de amonal. Afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales de consideración, aunque los daños materiales son muy cuantiosos. Lo cierto es que no es verdad que se buscase poner en el depósito de gasoil para generar una gran masacre. Creo que hay muchas cosas que nunca llegaremos a saber, pero lo que ocurrió en aquella noche del 17 de agosto de 1995 en Arne. Hoy estamos decididos a contar la verdadera historia. Han pasado 25 años ya, con los años me pillaron y me cayeron bastantes años de prisión. Ahí se trae tiempo a reflexionar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!